Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya tenemos aquí la actualización de la temporada recargada y voy a enseñaros cómo eliminar al nuevo señor de la guerra que eres. Este nuevo enemigo ha aparecido en la parte superior del mapa, base militar de Orlop. Allí tendremos su ubicación y vamos a ver qué necesitamos para eliminarlo. Os recomiendo que si podéis os llevéis un chaleco dorado, una máscara buena, aunque dentro vamos a conseguir máscaras de gas, pero son indispensables. Si os podéis llevar una verde, os puede servir porque dentro vais a encontrar un montón en realidad. Armas, yo la llevé mejorada a nivel 2 y una herramienta, la épica, no era la de leyenda y con eso la verdad es que no tenía poquito daño. Si la lleváis mejorada a nivel 3 y le metéis llave de leyenda, mucho mejor para quitaros los bots de encima. Y si os podéis llevar o reanimaciones o un hueso de perro para invocarlo y que os vaya reviviendo por si morís varias veces, os será súper útil para eliminar a este enemigo. Porque ahora os explicaré y veréis cómo es la zona, que está complicadilla. Ya veréis por qué. Lo primero de todo, vamos a entrar en nuestra partida, ya bien equipado, y vamos a ir a la zona. Pero no podremos abrir la puerta si no tenemos una tarjeta de fortaleza de Ekeres. Para eso hay dos formas. Primero, o te hace simplemente un campamento de mercenarios, como hice yo, y al final en la caja te aparece una llave con la que puedes entrar a una fortaleza de mercenarios y conseguir la llave de Ekeres. O primero simplemente te compras la primera llave y ya te vas, creo que vale como 2.000, y ya te vas a una fortaleza, la haces, eliminas todo, activas la caja fuerte, esperas a que vengan varios helicósteros donde vienen los enemigos estos del cuchillo, que son los peores del juego porque siempre llegan por la espalda y nunca te enteras, te acuchillan tres veces y te tumban, mucho cuidado con ello. Vendrán dos helicósteros, como digo, se abre la caja fuerte y dentro tenemos la tarjeta de Ekeres. Ahora ya sí, podemos entrar en su ubicación. Con la llave ya en nuestra mochila nos dirigimos a la zona. Vamos a ver que el edificio está rodeado por un montón de bots, hay varias torres. Yo lo que hice fue saltar rápido al tejado, llevaba ahí mi arma especial para ir volando, y de esa misma zona del tejado fui eliminando solo a los enemigos que me molestaban para entrar por la puerta por la cual yo quería entrar. No hace falta que elimineis absolutamente a todos, ya que van a venir refuerzos luego. Simplemente eliminate a los francotiradores, algún elite blindado que hay por allí que te pueda estar disparando. Abrimos la puerta con la llave y esto es una nave bien abierta que tiene el mapa de soft house de Modern Warfare 2019, que está muy guapo, en la parte de abajo. Solo hay unas pequeñas pasarelas arriba, como si fueran gradas, y dos escaleras en los extremos para bajar. Eso es todo. Pero está todo rodeado de un gas rojo. A través de este gas prácticamente no vemos nada. Yo llevaba percepción letal y me marcaba un poquito los enemigos, pero no siempre. Y en la descripción nos decían que ese gas iba a afectar a las miras térmicas, así que yo por eso no me equipé mira térmica para hacer esta misión, ya que eso es lo que te ponía en la hoja de ruta del funcionamiento del gas de que eres. Así que ahí, vamos a ver que salen un montón de enemigos, muchos mercenarios que nos van a estar atacando. Y si os fijáis, hay uno que tiene una forma diferente, es que eres. A ese le tendremos que ir disparando y persiguiendole todo el rato por la tormenta, por esa nube de gas que va lanzando. Él se mueve y la va lanzando. No ocupa toda la ubicación absolutamente, pero sí una gran zona, la mitad o así. Yo primero me quedé mucho rato en la parte de arriba, en la grada, y fui eliminando todos los bots. Estuve así como 15 minutos sin parar, hasta que me di cuenta que no, que son infinitos, porque no dejan de entrar por las puertas de abajo, incluso por las de arriba. A la parte de abajo directamente, cuidado, siempre en cobertura, si no tienes ni el perro que te reanime como yo, iba solo. Y mucho más si tampoco tienes las placas doradas, que ayudan bastante. Yo iba con placa justa y luego me quedé sin placa al poquito tiempo. En cuanto a la máscara, cada enemigo que elimines, más o menos, te va a soltar una máscara, así que va a ser bastante fácil que acumules 4 o 5 en la mochila y no tenga ningún problema con el gas, básicamente. Nosotros vamos a tratar de meternos en la nube de gas para ver a qué eres. Cuando ya le ponen la mira encima, que lo has visto, sí que te aparece el nombre y su barra de vida. No tiene muchísima vida, sí que tiene un poquito de blindaje, pero no mucha vida realmente. El problema es que no para de moverse y se camufla muy bien con los otros enemigos que tenemos, con los normales, con los mercenarios. Cuando le pillamos y le hacemos un poquito de vida, habla, se cambia de zona y tira gas de nuevo en otro sitio. Y tendremos que buscarlo. Por eso digo que en lugar de limpiar mucho rato lo que es la fortaleza, simplemente os metáis al gas y a buscarlo sin parar. Lo vais a matar muchísimo más rápido de esa manera. El gas, ese rojo sí que hace daño, la verdad. Quita bastante más de lo normal. Pero como sueltan tantas máscaras, no vas a ver que es demasiado problema el gas. A mí me molestaba mucho más la cantidad de bots que había disparándote de todos lados que lo que era el gas, hasta que pude encontrarlo. Después de un rato persiguiendo a que eres por toda la nube roja, al final conseguí eliminarlo. En el momento en el que lo elimina, desaparece lo que es el gas y aparece un orbe de recompensa. En ese orbe vamos a encontrar varias cosas. Ahí dentro te va a dejar un arma, igual que pasaba con Legacy. Aparte de su arma, a mí también me salió una Wunderwaffe, o sea, un arma especial, un chaleco de tres placas y un mono para lanzar. Así que esa es la recompensa que te da que eres el nuevo señor de la guerra cuando lo elimina. Su arma y luego ya supongo que te podrá salir cualquier objeto o arma especial aleatorio. Esa sería la manera de eliminarlo. Como veis, no es extremadamente difícil, pero se te puede complicar cuando te disparan de todos lados, sobre todo si no vas con la equipación adecuada. Os recomiendo, como digo, si podéis llevaros reanimaciones, porque a mí me tumbaron más de una vez, o un perro, sería perfecto, porque el perro te va a ayudar también a eliminar, te va a ir reviviendo y la verdad es que viene bastante bien. No vayáis a lo loco sin placa. Si vais sin chaleco dorado, comprad bastantes placas. Yo me llevé como 15 por ahí y al final la acabé gastando en muy poquito tiempo ya que el gas también le va a ir haciendo daño a las placas. Así que cuidado con eso. Poneros las máscaras que encontréis por el suelo. Podéis acumular un montón de máscaras de los bots y guardando todo el rato, aunque todavía os quede en vuestra máscara que lleváis equipada. Y eso os va a ayudar bastante. Y luego ya, solo perseguidlo por la zona roja, por donde está su gas, hasta encontrarlo. Si alguno lo ha intentado con una mira térmica y como decía en la descripción, sí que se ven, no se ven afectadas, mucho mejor, porque así se podrá encontrar. Me gustaría que me lo dijerais aquí en los comentarios, porque a mí al principio me costaba muchísimo encontrar a Keres y eso que llevaba percepción letal, que me permitía ver la silueta de muchos de ellos. Sin eso, sí que estaría más complicado encontrarlo. Así que espero que esta mini guía de cómo eliminar al nuevo señor de la guerra Keres os haya servido de ayuda. Dejarle un buen like, como siempre, para apoyar el contenido y que sigamos creciendo. Suscribiros si aún no habéis suscrito, tanto aquí en YouTube como en la plataforma morada, porque estoy haciendo directos todos los días, ayudando para conseguir los esquemas, tanto del hétero oscuro como del gusano rojo y ahora del nuevo contenido. Así que muy atentos, ponerle la suscripción para que cuando haga directo os salten las notificaciones. Y como digo siempre, yo voy a seguir jugando. Unas cuantas partidas y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!